... Buenas noches amigos de Unión Global Televisión. Estamos acá en Freedom's Plan, en el centro de Estocolmo, para la inauguración o reinauguración del Club Caribe, el club que alberga a todos los latinoamericanos. Y podemos ver que está toda la gente ya llegando para ver cuál va a ser esta nueva etapa del Club Caribe. Esperamos que sea muy bonita y la sorpresa se la van a llevar ustedes a través de Unión Global Televisión. Vamos a conversar con algunas personas. ¿Cuál es tu nombre? Astrid. Tú vienes a la reinauguración del Club Caribe, ¿no? Sí, sí. Yo vengo así, hace mucho tiempo vengo para acá. Es mi lugar favorito. Eso. ¿Qué significa el Club Caribe para ti? ¿Qué significa? Un lugar donde se pudo gozar, se pudo pasar bien, la gente. Un lugar súper, súper. Alegría. Alegría. Conocer nueva gente también, porque cuando uno sale siempre conocí a alguien nuevo. Ah, qué bien. Bueno, esperamos que lo pases muy bien y que la reinauguración sea del agrado de todos, ¿no? Sí, sí. Bueno, espero que todos lo pasen súper bien y eso. Ya, muchas gracias. Muchas gracias igualmente. Que lo pase usted también. ¿Usted va a entrar igual? Sí, sí. ¿Vamos a entrar con nosotros? Sí, de todas maneras. Está bien, está bien. Nos vemos ahí dentro entonces. Ya. Sí, aquí estamos viviendo ya el ambiente de toda la gente que está llegando al Club Caribe. Gente que está esperando hace mucho tiempo, mucho rato, pero que lo quieren pasar bien de una u otra manera. Vamos a conversar. Amigo, ¿qué tal? Buenas noches. Para Unión Global Televisión. Claro que sí. ¿Qué significa el Club Caribe para ti? Mira, sinceramente yo estoy viniendo por primera vez, pero me contaron que todo es fantástico y por eso estoy aquí, pasando frío y esperando que abran la puerta y... ¿Para calentar el cuerpo? Para calentar el cuerpo, con la salsa, con el baile, con lo que pongan y estamos esperando todo eso. Que lo pases muy bien, ¿ah? Ah, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Ortídez, Ortídez, Ortídez. Perfecto, pásalo bien. Buenas noches. En muy pocos momentos vamos a entrar al interior para conocer cuál ha sido la renovación del Club Caribe. Ya la gente está llegando en masa, hay una cola enorme que está esperando este momento. Como pueden apreciar, muchos latinoamericanos y que quieren ver esta reinauguración del Club Caribe. Nosotros, usted lo va a estar viendo a través de Unión Global Televisión. La mejor programación, los mejores eventos en vivo, las mejores ediciones en la red, la encuentras en nuestra página web www.unionglobaltv.eu. Además, estamos en Facebook, Unión Global TV, Sweden, y también estamos en Twitter. Somos Unión Global TV. Bien, amigos de Unión Global Televisión. Ya estamos dentro del Club Caribe y estamos con la persona quien va a ser el maestro de ceremonia, el presentador, el animador, el mijito rico que va a estar animando toda esta noche aquí en esta gran fiesta del Club Caribe. Juanpa. ¿Qué tal, Juanpa? ¿Cómo estás? Bien, Jaimito. A saludar a toda la gente de Unión Global Televisión. Hoy día estamos reinaugurando lo que es el Caribe. Se está volviendo a abrir este gran local que por tantos años nos ha hecho disfrutar, bailar, dentro del mismo local que fue la isla, ¿no es cierto? Y que hoy día volvemos a reinaugurar como Club Caribe estuvo cerrado cerca de seis meses y la idea principal de todo esto es poder volver a integrar a los latinos que de repente no tienen donde poder ir porque hay tantos locales que muchas veces aparecen, desaparecen y la idea fundamental de esto es volver a tener un local único y exclusivamente para latinos. Lógicamente que también los suecos y todos los extranjeros están bienvenidos. Sí, ha habido mucha expectativa. ¿Qué te ha parecido la expectativa por esta reapertura del Caribe? Mira, nosotros contentos de cierta forma porque este ha sido un trabajo, como lo decíamos anteriormente, han sido seis meses de trabajo súper duro, una inversión tremenda. Hay que tener claro que no son latinos los dueños, eso hay que dejarlo súper claro y que ellos crean y confíen en el negocio y que tengan la fe y la confianza en el público latino. Tenemos un público mayoritariamente que polula hoy en día aquí en la comuna de Estocolmo y que de cierta forma ellos han confiado en renovar este local. Una gran inversión, pensar que el local se volvió a rehacer, digámoslo así, porque se botaron murallas, se amplió el local, se achicó la cocina, se amplió la pista. Hoy en día hay un tremendo escenario para recibir las bandas, cosa que antes no existía. Se armaba una tarima donde el público de cierta forma tenía que correrse para poder armar la tarima. Hoy en día hay una tarima exclusivamente para los artistas y también hoy en día tenemos más de 100 sitplots, o sea, tenemos más de 100 asientos para que la gente esté cómodamente, poder tomarse su trago, engrupirse su mina, no sé. Pero la idea es que la gente se sienta cómoda realmente y eso es lo que se está consiguiendo hoy día con esta reapertura. Un sonido completamente renovado, una empresa sueca 100% dedicada al tema, se ha preocupado de instalar lo que es el tema de sonido, iluminación. Bueno, o sea, estamos hablando de que se ha hecho una inversión tremenda hoy día aquí en el Club Caribe y ustedes, bueno, hoy día la van a poder conocer. Recuerden, Club Caribe ha abierto viernes y sábado a partir de las 23 horas y hasta las 5 de la mañana, que es lo más importante. El único, el único que está hasta las 5 de la mañana. Bien, Juapas, te deseamos la mejor de la suerte, que te vaya súper bien y que, bueno, que este negocio prospere con el empuje de todos los latinoamericanos. Exactamente, hacerle la invitación a todos los latinos y también a los suecos y a toda la gente de Latinoamérica que venga a conocer el nuevo Caribe porque ha abierto su puerta después de 6 meses con un tremendo local para más de 800 personas y estamos abiertos los 365 días del año a partir de hoy día, viernes y sábado desde las 23 horas y hasta las 5 de la mañana. ¡Club Caribe! Bien, me parece. Usted lo va a poder ver aquí a través de Unión Global Televisión. Vamos a ir a ver cómo está quedando el Club Caribe, ¿ok? Bien, amigos de Unión Global Televisión. Aquí estamos con D.G. Beat. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Cuéntanos, ¿cuál es tu especialidad en cuanto a la música? Día viernes, Club Caribe, música alternativa, variada. No solamente música latina, música para todos los gustos. Música internacional. Música internacional. Porque en Club Caribe el público es muy variado. Entonces tenemos una variación de música muy grande. Se te encuentran a los días viernes especialmente, ¿no? Los días viernes, Club Caribe, a partir de hoy. Perfecto, así que usted quiere escuchar música internacional, D.G. Beat con nosotros. Siempre. Ya estamos con uno de los protagonistas de este gran show con D.G. Tigreros. ¿Qué tal, D.G., cómo estás? Muy bien, muy bien, disfrutando de esta fiesta. Y bueno, adelante con esto que esto va a estar bueno hoy. Sí, va a estar sabroso. ¿Y cuál es tu especialidad en cuanto a música? Salsa vieja, viejoteca, salsa pesada. ¿De dónde vienes tú? De Tuluá, Valle, Colombia. ¡Ay! Con todo el ritmo y el sabor, ¿no? Con toda la música, amiga. Aquí se le da despero duro. ¡Qué bien! Esperamos escuchar los mejores temas de la vieja trova, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Pura viejoteca, pura salsa pesada. Bueno, que te vaya muy bien y te deseamos la mejor de la suerte. Gracias, gracias. Gracias. Gracias a ti. Y acá estamos con otro de los grandes D.G. también, El Caleño. Un amigo de muchos años. El Caleño que ha estado tocando música aquí en esta discoteca. Bueno, y en muchas otras discotecas. ¿Qué tal, Caleño? ¿Cómo estás? Bueno, la verdad que estamos bien contentos porque se reinaugura a Otra Vuelta del Caribe y lo esperamos que vengan todos siempre por acá. Son bienvenidos todos, ¿no? A bailar la salsa, la cumbia, el merengue, la bachata. Usted es especialista en salsa, ¿no? Claro, sí. A mí me gusta mucho. Soy más tirado a la salsa, pero aquí lo que pasa es que son muchos estilos los que tienen que tocar. Por ejemplo, hay que tocarle la bachata, el merengue, la cumbia. Bueno, en fin, hay que ser, como lo dice, un blandi ahí. Está bien eso. Te deseamos lo mejor de la suerte, Caleño. Y bueno, vamos a estar viniendo a visitarte. Bueno, por acá siempre la orden los espero. Lo mismo que al amigo Marcos y al amigo Marcos. Marcos, son bienvenidos por acá. Y siempre nos estaremos viendo por aquí alguna cosa. Muy bien, ¿qué tal, amigos? Les habla Juan Pablo Ayala, más conocido como Juan Pablo Eiser, animador, locutor, hombre multifacético acá en Estocolmo. Le quiero enviar un gran saludo a todo el público, a toda la gente que ve y visita la página de Unión Global Televisión a través de todo el mundo. Los invito a visitar Unión Global Televisión desde aquí, desde Club Caribe y también desde Radio Bahía Estocolmo.com. Bien, amigos de Unión Global Televisión, estamos con otra asistente aquí al Club Caribe que es Teret y Roxana. Ellas nos van a contar, ¿qué significa para ti el Club Caribe Teret? Mi otra casa, mi familia. Yo disfruto mucho. Qué bien. ¿Tú vives acá prácticamente? Sí, mucho gusto. Y para ti, Roxana, ¿qué significa el Club Caribe? Una diversificación. Es bueno. Me gusta, me alegra, me alegra la vida. Ah, qué bien. Me encanta. Amigos. Muchos amigos, todos mis amigos vienen para acá. Todo disfruta. Disfrutamos mucho. Perfecto. Bueno, que lo sigan disfrutando en esta reinauguración del Club Caribe. Gracias. Muchas gracias. Bien, amigos de Unión Global Televisión, estamos con otro amigo que es Ernesto Rus. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Muy bien, feliz. Contento que se pudo arreglar acá. Estoy contento porque tuve bastante tiempo parado acá. Y me gustó como quedó el lugar. Y contento. Sígalo pasando bien, pues, amigo Ernesto. Bueno, Jaime, igual que usted sabe, siempre lo ha respetado y lo voy a quererlo mucho. Muchísimas gracias, Ernesto. Un amigo ha sido de aquí, de lo que era la isla, y ahora sigue siendo el Caribe. Vamos a ir con otra nota más y usted lo va a estar viendo a través de Unión Global Televisión. Unión Global Televisión. Unión Global Televisión. Unión Global Televisión. Estás en compañía de Unión Global Televisión Bien amigos de Unión Global Televisión Ya estamos, ustedes han conocido, han visto todas las imágenes Que hemos podido captar aquí en el Club Caribe Usted está cordialmente invitado también a pasar una noche pretórica Aquí en este club, en este centro latino de baile Acá en Fritz Blanc, simple, como siempre donde estaba la isla antigua Ahora está el Club Caribe Nos despedimos, hasta una próxima oportunidad ¡Vamos! ¡Una más! ¡Fantan que no se ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Gracias! ¡Gracias!